La glándula parótida se encarga de producir la saliva que nos va a ayudar a procesar nuestros alimentos y esta glándula tiene una peculiaridad y es que anatómicamente está dividida en dos partes puesto que la atraviesa el nervio facial de manera que genera una división en la parte externa que sería la que nos quedaría por fuera de este nervio que se encarga de mover la cara y la parte profunda de la glándula que sería la que quedaría por dentro de este nervio. Dentro de esta glándula existen diferentes estirpes celulares y los tumores que pueden aparecer son tan diversos como tipos celulares tenemos en la glándula. Sí que es cierto que la gran mayoría de ellos son de evolución lenta y de tipo benigno. De hecho entre el 80 y el 85 por ciento de los tumores parotídeos van a ser de estirpe benigna. Los tumores de parótida relativamente, si lo comparamos con otro tipo de tumoraciones ya sean benignas o malignas, son realmente poco frecuentes. Sí que es cierto que tienen cierta predisposición por el sexo femenino y suelen aparecer en edades medias de la vida entre los 30 a los 60 sería el paciente tipo. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos para este tipo de tumoraciones se han descrito múltiples pero ninguno de ellos tiene una evidencia que nos permita destacarlo sobre el resto. El tumor de parótida suele presentarse como un bulto que nos notamos en la zona por delante de la orejita que es donde se encuentra la glándula y este bulto suele tener un crecimiento lento. De manera que si nos notamos algún bultito en esta localización de más de 15 días de evolución sería interesante consultar con nuestro médico de cabecera para que nos pueda orientar al respecto. Otro tipo de síntomas que se nos pueden presentar sería por ejemplo el déficit de movilidad de alguna de las zonas de la musculatura facial. Como hemos comentado el nervio facial atraviesa la glándula parótida. De manera que alguno de los tumores que se pueda presentar en esta localización nos van a poder producir este déficit de movimiento. El diagnóstico es muy importante hacer una prueba que nos permita ubicarlo dentro de la anatomía de la glándula que esto es la resonancia magnética y otra prueba que nos permita catalogarlo según el tipo de células que hay dentro de la tumoración que es la punción dirigida. El tratamiento de los tumores parotídeos generalmente es quirúrgico. Es raro que tengamos que utilizar otro tipo de tratamientos. Cuando realizamos el tratamiento quirúrgico de este tipo de tumoraciones el abordaje va a depender mucho de donde esté localizada la tumoración. Puesto que como hemos comentado antes el nervio facial atraviesa la glándula. Si se encuentra superficial o externo a esta estructura nerviosa vamos a sacar el tumor con un margen de tejido sano alrededor lo que llamamos una parotidectomía superficial. Sin embargo, si se encuentra profundo a esta estructura nerviosa vamos a tener que separar el nervio para poder acceder a esta zona. Las consecuencias de los tratamientos médicos y quirúrgicos del tumor de parótida suelen ser estéticas y funcionales. A nivel estético lo que les afecta a los pacientes es la cicatriz que queda visible a nivel del cuello y a nivel funcional la complicación más importante en estos pacientes es que puede ocurrir una parálisis facial. Entonces estas parálisis faciales muchas son transitorias, se resuelven a las 3-4 semanas, pero otras pueden ser permanentes y entonces sí que habría que actuar con tratamiento de rehabilitación, con ejercicios de reeducación facial y con toxina botulínica si fuera necesario. Otra de las complicaciones que podemos encontrar es el síntome de Freit que es un enojecimiento de la zona por delante de la oreja y esto sí que se podría tratar con toxina botulínica. Otra de las repercusiones que también vemos en estos pacientes es la pérdida de sensibilidad alrededor de la oreja que suele ser transitoria y que para esto no hay ningún tratamiento sino que poco a poco el paciente va notando más sensibilidad. Otra de las consecuencias que podemos encontrar después de los tratamientos es que vuelva a aparecer el tumor y se tenga que volver a tratar. En general convivir con la enfermedad es llevadero porque la mayoría de tumores son benignos y no ocasionan repercusiones funcionales pero cuando ocasionan estas repercusiones sí que se tienen que tratar una por una y se seguirá controles periódicos en consultas de rehabilitación. Lo que le diría a los pacientes que han sufrido un tumor de parótida es que los tratamientos en general dejan pocas repercusiones funcionales pero que cuando las ocasionan sí que disponemos los tratamientos para mejorar el impacto funcional en su calidad de vida.